¡Suscríbete al canal! Y mire que usted piensa que está protegiendo su casa con ellos, cuando realmente detrás de cada ídolo lo que se esconden son demonios. Pero ¿por qué la confusión? Ese es el primer mandamiento. No te harás imagen de nada en el cielo, en la tierra, en el mar, por ningún lado. Ni te inclines a ellas, ni les hagas culto. Ay, pero los santitos son tan buenos que nos pueden ayudar a mandarle un mensajito a Dios. Error. Dios dice que no necesitamos terceros para hablar con él. Así que, si ha estado usando al santo niño de Atocha, a San Antonio y a todos sus compañeros para hacerle el trabajito, deje de engañarse. Ellos no han estado haciendo nada. Despídalos. ¿Y para qué buscar intermediarios si puedo hablar directamente con el jefe? Gracias. 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 Gracias.